Estados Unidos criticó firmemente a Israel sobre la colonización en Cisjordania. Es la primera vez que la administración de Joe Biden alza su voz de frente de manera tan firme frente al tema de la colonización por parte de Israel y criticó el anuncio de la construcción de más de mil nuevas viviendas en las colonias judías de Cisjordania ocupada. El vocero de la diplomacia estadounidense Ned Price señaló que Estados Unidos está profundamente preocupado por el proyecto del gobierno israelí. Agregó que la administración se opone firmemente a la extensión de las colonias, que es totalmente contraria a los esfuerzos para reducir las tensiones y garantizar la calma y afecta las perspectivas de una solución de dos estados, el israelí y el palestino. Recordemos amigos que el gobierno hebreo anunció recientemente los planes que existen para construir 1.355 nuevas viviendas en colonias judías en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, una decisión que fue denunciada y rechazada por los palestinos. Estos nuevos alojamientos deben sumarse a las alrededor de 2.000 viviendas anunciadas recientemente apenas en agosto por las autoridades y que deberían tener luz esta semana, luz verde definitiva, por parte del Ministerio de Defensa para que comience su construcción. De acuerdo con el ministro de la construcción israelí, Seth Elkin, el esfuerzo de la presencia judía en Cisjordania es esencial en la visión sionista. Sin embargo, para los estadounidenses todo esfuerzo que busca legalizar retroactivamente los asentamientos ilegales es inaceptable y esto, amigos, evidencia un cambio de postura de los Estados Unidos frente a cómo venía llevando el tema el anterior presidente, el titán, cuando se encontraba relacionándose muy ampliamente con el Estado de Israel. De hecho, su diplomático, su diplomacia estadounidense fue la primera en visitar el territorio ocupado en Cisjordania. Ahora bien, amigos, este revés de la política estadounidense con respecto a Israel pudiera tener graves consecuencias. Hasta ahora Biden se había mostrado prudente con respecto al tema y se había limitado a pedir a Israel y a los palestinos también que se abstuvieran de llevar a cabo cualquier medida unilateral susceptible de incrementar las tensiones. Sin embargo, amigos, con esta crítica que hace abiertamente a Israel da un paso al frente. ¿Cuál será la respuesta de Israel frente a estas declaraciones de Ned Price? Estaremos atentos, amigos, al desenvolvimiento de esta noticia. Hasta acá, amigos, este reporte informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, dejen sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Shalom para todos.